No, chicas, chicas, todas se nos cautizan, y hay que hacer dos. ¡Está finito y metida en el café! ¡Esto es buena, mi Ana! ¡Cautísame, señora! ¡Vamos a la fría de esto! ¿Qué pasa, eso? ¡No! ¡Gordo, esa agua! No sabe qué significa que es el café. No, no sabe qué es el café. No, no sabe qué es el café. No. No, no sabe qué es el café. ¡Che, yo estaba exorcizada por el demonio de Rufus, ¿vale? Vos llévame, vení. ¿Y quién es el café? ¡Vos me lo sacabas! ¡No! ¡No quiero! ¡No, no quiero! ¡Fuera, Elonio! ¡Fuera! ¡Para, boludo! ¡Lo tengo agarrada! ¡Ay, boludo, algo te hizo crack! La cabeza La cabeza No se la mató Algo de eso, crack La tenía agarrada con las piernas ¡No! ¡No quiero ser Rufo! ¡Quiero ser Tamián! ¡Se va a ahogar! ¡No! ¡No! A mi hermanita le apagaba la luz, boluda, en la pieza No quiero No quiero Estoy dispuesta A hacer Rufo ¡Aaah! 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 ¡Qué hija de puta! Yo jugaba al exorcista, espero que nunca me pase mejor ¡Aaah! 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 ¿Qué es eso? Me vas a comer el café No te rías más, te ves un cosa acá No ¿Y cómo se muestran tu ropa? Hay que ir a pedirle a mi hermano ¡No! ¡Se puede! ¡No tengo ganas! ¡Ay! No me lo puedo sacar No 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 ¡Ay! ¡Adi, Mariela! ¡Adi, Mariela! ¡Hasta para estar exorcizada! El demonio... De Tazuma... ...el Rendo... Se me había metido en mi cuerpo, ¿eh? No te comas... ¡Ay! ¡Bata! ¡Ay, solo una morción! ¡Qué hija de puta! ¡Hacelo bien culiado! ¡Qué hija de puta esta mira! Sí, me parece que te dio cuenta... Está poniendo feo, ¿no? ¡Mirá, y no voy! ¡Hay luna llena! Con razón, Mariela, estaba por salida. ¡Ay, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Salta! ¡No quiero que rufo! ¡No me caben! ¡No me caben! ¡Ok! ¡No me parece que es el mismo ojo que soy! ¡No me caben! ¡En el cuerpo! ¿Quién se me puede meter en el cuerpo, a ver? Yo... Yo... No te vas a poder... ¡Aguanta y salta! ¡Ay! ¡Aguanta y salta! ¡Salta! ¡Alguna! ¡No! Que dije... ¡Me voy a quedar fiscas! ¡Aca! Con la voz... ¡Gordon! Ya está... Te tengo pa' sólo... ¡Gordon! ¿Gordon? ¡Gordon? Gordon Gordon, ¿dónde estás? ¿dónde estás, Gordon? Gordon ¿dónde estás, Gordon? ¿Come? Pura fibra somos nosotros Fibra óptica Fibra óptica Fija de puta, ¿verdad? Esa es persona que también Voy a pedirte Arriba Ángela, déjame verla Cuando se me mete un demonio Demonio Y como ese demonio Trató de decir algo Me pegaste Me pegó la mentira Digo Dale su cuerpo Dale su cuerpo Dale su cuerpo Danos fuerte Vinimos a ver Ya pasó lo que yo No quiero correr Quiero correr Solo en cinco minutos No puedo Se me contractura la pierna No quiero correr Esto Esto es muy rufo No puedo volver Porque me voy a Me voy a morir hogar ¿Cómo se? Yo antes hablaba ¿Todo hablás para él? Si tenés a mí me asesionada de panza Le da alguien la panza Te hace re mal Ahí vas a derrotar Mira Yo no sé derrotar Yo sí Diez de la misma Yo cuando era chica Yo decía las vocales ¿Lo veas? Chivo tocadista Haceme la dervenza Mira 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 No Mentor demonio Chao chao No No Soy plenso No Mi vida Las posiciones De parques Iguales No Lo he Rasticullado No No Eso es Si Si O O O O O O O O Te da impresión Pueda Te da impresión Si Que me está agarra Si O Pobre Nes 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 Esteban, levantate y empecé a hacer así, mirá. ¿Qué sería? Hazme invitate a mí también. Mirá. Dale, dale. Me cayó un botón en el ojo. Dale, a ver. Mirá, mirá, que soy Esteban. Hola, amor. Hola, amor. Hola, amor. Hola, amor. ¿Qué hija de boña? Me quiero bañar. Sí, no hay agua, tío. Pero para qué te quiero bañar si ahora vas a correr. Espera, yo atrevés y no me bañé. ¿Al noche sabés cómo atrapiló? Miráme el pelo. Espera si mirá, boiro, que me bajó mucho. Miráme el pelo, Esteban. Está duro. Ya vengo, para mí me haces ir un puchillo y seguimos. Durísimo. ¿Chastanero? Y me canquilla, me loco. Me voy a romper el otro. Te voy a romper. Vive tanto que se quete. Te va a salir un modelo, gente. Sin puta, sin puta. ¿Qué dije? 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 Ven, Damián, y escorta la bocha. Me han tirado el estíritu de Damián. No. Ah, Marian. Es corta la bocha. No, tiene el de ella. ¿A quién le estás hablando de esa manera? Que se me pega tu demonio. No, tengo el mío. ¿Querés fuego? Sí. Muy bien. Ahí va. Pues si tú lo tienes, pues tú lo tienes. ¿Sabes lo que entendí? Que esta es mi casa y la voy a defender. Yo voy a mandar la espontánea y voy a sacar a los malhechores, a los bandidos pegajosos. ¿Eh? Bandidos pegajosos, ¿no? ¿No les peregrita? Está para otro lado. O los bandidos mojados. Los bandidos mojados. No, pero creo que en la dos o en la una es pegajosos y en la otra es mojados.